La número 21 es Misa, nacida el 8 de octubre, es una hija de Samin Chiem y Khaleesi, por Mastro Lorenzo y Tina Pfeiffer por Cristina Udloh y a Bob Quinn por Roy. Khaleesi es ganadora de dos carreras, una en Maroña y otra en las Piedras, y en esta temporada nos acerca su primer producto. Khaleesi además es hija de Tina Pfeiffer, que es una ganadora de cinco carreras en el total de la campaña, dos en Cigar Dijardín, donde obtuvo figuraciones clásicas, y tres consecutivas en Maroñas. Además, Khaleesi es hermana de Liana, buena ganadora de tres carreras, una en Maroñas, dos en las Piedras. De Marlon Brando, que está en training, ganador de nueve carreras al momento entre Maroñas, las Piedras, el CIN de Florida, con victorias en preferenciales en el Circo Canario y figuraciones clásicas. También es hermana de actor, ganador de cinco carreras en el hipódromo de Maroñas, las Piedras y el CIN de Colonia, incluyendo pruebas preferenciales. Y de Tina Linda, ganadora de cuatro carreras, dos en Maroñas, dos en el CIN de Melo, con un cuarto puesto en el clásico doctor Aureliano Rodríguez Larreta. Gracias. 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 Gracias.